Hola criaturitas aztecas, soy Charlie Husser. Los días 13, 14 y 15 de octubre regreso de nuevo a México. Esta vez para presentaros en vivo y en exclusiva mi trabajo en solitario. En solitario pero no solo en escenario. Me acompañan dos almas inquietas que son Lola Barajas y Juan Heredia. Todo gracias una vez más a mi carnal Pan Pan Records. Prometo darlo todo para que todos escribamos una nueva página inolvidable en la pequeña historia del libro de nuestras vidas. Ahí nos vemos. Cuchilladas y abrazos. Con mi sombrero de cartón y alas blancas en los pies salgo a recorrer Berlín. Con mil flores para ti Intentando recolocar cada pieza en su lugar Un gato azul me despistó Ahora nada de lo que hay Encaja No sé, no sé Dónde arrojar Las malas hierbas Que enjaularon a la bruja buena y devoraron su belleza Si das un mal paso encontrarás recostados en tu colchón Los dientes Los dientes de lobo fero Que ofrecen viaje al interior De Saturno Soy trapecista Soy trapecista sin temor A las llamas del dragón Escondo una estrella a jugar En los agujeros negros de Mis bolsillos No sé, no sé No sé, no sé Dónde arrojar Las malas hierbas Que se enredan hoy en mi cabeza Y no me dejan ver tu puerta No sé, no sé Dónde arrojar Las malas hierbas Que enjaularon a la bruja buena y devoraron su belleza No sé, no sé Dónde arrojar Las malas hierbas Que se enredan hoy en mi cabeza Y no me dejan ver tu puerta No sé, no sé Dónde arrojar Las malas hierbas Que enjaularon a la bruja buena y devoraron su belleza No sé, no sé Dónde arrojar Las malas hierbas Que se enredan hoy en mi cabeza Y no me dejan ver tu puerta Música Música Gracias por ver el video.